Amigos de la Michita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Golartens de su canal, con toda la información, comentario y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, se suscribieron ya, activaron la campanita, háganlo, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones y todos los premios que a ustedes tanto les gustan, esos premios por los que esperan, ya son más de 30 ganadores en mi canal y seguiremos entregando premios, recuerden que nos ayudan con un like, me gusta, me gusta, me gusta en este video, compartiendo el canal, compartiendo el video y siguiendo nuestras redes, ¿cómo ganan los premios? sencillo muchachos, ustedes entran a los en vivos con sorteos, estando suscritos, siguiendo las redes de nuestros patrocinadores, las redes de la Michita y contestan una preguntita en el chat y así de sencillo, ganan, háganlo de una vez, no pierdan la oportunidad. Bueno muchachos, mucho de que hablar y es que las alarmas en América se han prendido y hay que tener eso muy, pero muy claro. ¿Y por qué? Porque sencillamente, pues el central John García hoy se confirmaba un comunicado donde se hablaba de problemas de ligamento colateral mundial en su rodilla y también de menisco, situación que de verdad preocupa muchísimo porque esto es una lesión que mínimamente le puede dar para dos meses. Ya estamos en abril y el torneo termina en junio, entonces uno podría decir que básicamente el jugador se podría perder lo que falta de torneo y eso es algo que a uno realmente lo preocupa muchachos. A mí de verdad esto me tiene preocupado porque el tema de lo de John García no solamente por el jugador, sino también por lo que puede afectar al equipo porque el equipo venía con una forma de jugar, con una estrategia, con un módulo táctico que le estaba dando réditos y ahorita a Guimarães le tocará buscar o jugadores que le den algo similar o cambiar el módulo. Por ejemplo, para el domingo la tiene muy difícil ante Jaguares. ¿Por qué dirán ustedes? Porque sencillamente, muchachos, no va a estar Kevin Andrade por amarilla y tampoco estará entonces John García por esta lesión. Y muchos se preguntan, ¿qué va a hacer América? porque la lesión es de gravedad, ¿ya? Y esta lesión requiere de una artroscopía, una artroscopía para reparar la misma, ¿ya? Y estaría por fuera, como yo les digo, lo mínimo serían dos meses y lo máximo podrían ser tres o cuatro dependiendo de la gravedad, ¿ok? Entonces, es una baja muy dura, muy dura y se empezó a especular con relación a traer otro jugador en esa posición. Y se hablaron de varios nombres, muchachos. Se habló, por ejemplo, de Eddie Segura, de Héctor Urrego. De hecho, hoy se conocía en zona libre de homo que a Héctor Urrego lo ofrecieron, pero que de inmediato en América lo descartaron. Ya, un jugador que ha ganado varios títulos, pero que no interesaba. Y además de eso, también se pudo conocer que han sido ofrecidos varios centrales para cubrir esa plaza. Hoy se cierra la ventana para escribir a esos jugadores sin contrato. Y hay varios nombres rondando alrededor del equipo. Hay muy pocas opciones de jugadores colombianos, ¿ya? Y además se sabe que Facundo Suárez, Franco Ley y Yago Falke son habituales titulares. Entonces, el traer un defensa central del exterior sería básicamente para que se siente en la banca. Y eso es una situación que yo les digo, a mí me parece una soberana, digamos que utopía, traer a un jugador que vaya a venir cobrando bastante y que no juegue. Entonces, el jugador básicamente tendría que ser colombiano. El presidente Mauricio Romero había dicho ayer que no se pensaba traer a nadie más, que todo lo demás que se estaba hablando era humo, ¿ok? Humo. Pero hoy comentaba el petiso Arango que habló con don Tulio. Y ustedes saben que en algún momento también si nosotros nos vamos a cuando América conformó su nómina completa, que se cerró con el fichaje de Velasco, muchos momentos, en muchos momentos se le preguntó al propio presidente Romero que si se iba a traer a alguien más. Y él dijo, no, nosotros no vamos a traer a nadie más. Pero si hay una lesión grave, si hay una venta, si hay una cosa de estas, pues nos tocaría mirar y buscar una solución y traer otro jugador. Entonces, si uno va a ver en este momento, lo de la lesión grave está. Porque esto va a sacar a John García básicamente, como les digo, el resto de semestre. Y don Tulio, según comentaba, petiso Arango, damos el crédito, pues le dijo, mire, nos han ofrecido seis defensas centrales, ¿cierto? Si de aquí a la noche conseguimos a uno que nos llene, porque los que nos han ofrecido no nos llenan, pero conseguimos uno que nos pueda llenar y darnos lo que necesitamos, pues nosotros miraríamos la opción de traer otro defensa. ¿Ya? ¿Qué opciones tiene América? América inclusive se ha venido hablando de lo de Kevin Angulo, uno de mis hijos, y otro de mis hijos, que es Pedro Bravo. ¿Ya? Entonces, Pedro Bravo originalmente es volante de recuperación, pero es un jugador de 1.90. ¿Ya? Y Kevin Angulo es de 1.89. Son jugadores muy altos de la cantera. Y de Kevin Angulo se dice que es un jugador que si se le ha llevado bien en todo y se les ha dado aprovechar, la va a romper con América. Entonces yo creo que hay solución. A Pedro Bravo en las últimas semanas, lo comentaban personas que han tenido la oportunidad de hablar con la gente de la América y de las prácticas, lo que se desarrolla, lo han ubicado como central, en línea 3. Entonces ahí América tendría dos soluciones para el tema de John García. Y lo más seguro es que Kevin Angulo juegue el domingo ante Aguares. Entonces yo sí creo, yo también estoy del pensar igual o pienso igual que la América en el sentido de no es traer por traer. Si se va a traer un jugador, tiene que ser un jugador que rinda, que ayude. Pero un jugador que no va a darte lo que necesitas en este momento es muy complicado. Entonces yo sí preferiría darle la oportunidad a los muchachos. Si se consigue alguien bueno, como dice Don Tulio, es otra voz. Bueno muchachos, quiero leerlos. Debe traer a América a alguno de estos jugadores. A ustedes les gusta Dicegura, Urrego, tienen otro por ahí que de pronto les guste o prefieren a los muchachos. Leo sus comentarios. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión del Pueblo, Twitter, arroba la mechita 11 y arroba Jairo Olartes. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.